Dentro de los Estados Unidos, amén, aleluya A ver, vamos, vamos todos eso Si no fuera por el Señor, que harí yo Que harí yo, que harías tú Si no fuera por el Señor, que harí yo Él es mi Salvador Si no fuera por el Señor, que harí yo Que harí yo, que harías tú Si no fuera por el Señor, que harí yo Él es mi Salvador A ver, vamos todos y todas ¿A qué queremos? Solo tiene palabras de vida eterno Gracias Señor, por tu palabra Gracias, bendiga la vida Aquí, a esta familia A mi hermana Irma Bendiga la vida, que ella siga adelante Con su ministerio y tú la has regalado Padre Si no fuera por el Señor, que harí yo Que harí yo, que harías tú Si no fuera por el Señor, que harí yo Él es mi Salvador Él es mi Salvador Si no fuera por el Señor, que harí yo Él es mi Salvador Si no fuera por el Señor, que harí yo Él es mi Salvador Él es mi Salvador ¡Señor! ¡Señor! ¡Aquí en Giredo sólo tiene palabras de vida eterna! ¡Señor! ¡Señor! ¡Aquí en Giredo sólo tiene palabras de vida eterna! ¡Alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro! Mi socorro viene de Yahvé que allí son los cielos y la tierra ¡Alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro! Mi socorro viene de Yahvé que allí son los cielos y la tierra ¡Señor! ¡Señor! ¡Ayúdame cantar! ¡Ayúdame orar! ¡Ayúdame Señor! ¡Ayúdame cantar! ¡Ayúdame Señor! ¡Ayúdame Señor! ¡Ayúdame! Gracias, gracias, gracias Aquí la hermana Irma, ¿verdad? Dios te bendiga Así que adelante, es la hora de Dios a todas las personas